Música ¿Qué tal chico de tu men dueño? Estas últimas semanas se han estado diciendo muchas cosas Se han estado diciendo muchas tonterías Sí, sí Sí, como algunos superorganales son algo de ruta, o con otros pocos serios. Y también algo relacionado con mi galera como, ¿de qué me requiere? Cosa que no es así. Soy forever, soy forever. Obviamente la lucha anterior fue una lucha que marcó un año y un después en mi carrera. Una vez más las licencias a Mancilla por la victoria. Como una vez más te digo, esto no se ha acabado, esto es maldito a toda ella. Como yo siempre pregunto a las cosas, hay que ganárselas. Y hay que ganar con ella. Por último, mi primera beca va a ser participar en el campeonato de carrera en junio, y el último goleador. Muy bien. ¿Le quita no todavía? Todavía no me lo tiraba. ¿Sí? Todavía no me muestro. Todavía estoy activo chicos, pero me llamo para dar muchos espectáculos para ustedes. La lucha de mis amigos. La lucha de mis amigos. La lucha de mis amigos. Lucha de mis amigos. ¿Y ya la lucha de mis amigos? La lucha de mis amigos. La lucha de mis amigos. El próximo.